Bienvenidos amigos, si tuvieron un mal día, espero ahorita pueda mejorar. El Salvador está teniendo una metamorfosis, es decir, está cambiando. Y déjame decirte que hoy te voy a llevar a conocer los tres tesoros nuevos que tiene el país para ofrecer. O más bien dicho, las joyas en construcción. Porque los lugares que vamos a visitar ahora aún están en construcción. Dos de los lugares que vamos a visitar ahora son patrocinados por el gobierno. El primero, que es el que les estoy diciendo donde estamos, es el nuevo muelle del Puerto de la Libertad. El segundo, que también está patrocinado por el gobierno de China, es la Biblioteca Nacional. Que próximamente lo van a estar viendo en el Centro Histórico. Y el tercero será amado por uno, odiados por otro. Se puede debatir, es el nuevo mirador de la Puerta del Diablo. Parte de venir a conocer estos lugares es ver cómo están quedando, cuándo se van a inaugurar, cuánto llevan de avanzados. Por ejemplo, el muelle del Puerto de la Libertad yo diría que ya tiene un 97%. Lo más que tardarían en abrirlos sería un mes. El valor de esta obra es de 24 millones de dólares, pero como les digo, es patrocinada por el gobierno de China. Y seguramente se están preguntando, pero y entonces, ¿qué van a hacer con el muelle que ya estaba? Pues, de lo que tengo entendido es que lo están arreglando, porque por las lluvias que han habido y que las mareas han estado bien altas, ha sufrido bastante daño. Pero, de lo que tengo entendido es que lo van a arreglar y lo van a volver a habilitar para el comercio. Hay algo que me llama bastante la atención y es que hay bastantes trabajadores que parecen ser chinos. Y si no estoy mal, parte del acuerdo que tenían es que una buena parte de los trabajadores tenían que ser de China. Y si no estoy mal, parte del acuerdo de los trabajadores. Y si no estoy mal, parte del acuerdo de los trabajadores. Y si no estoy mal, parte del acuerdo de los trabajadores. nos encontramos en nuestro segundo destino como les decía hace ratos amado por uno odiado por otras estamos hablando de la tan famosa y nostálgica puerta del diablo de momento no permiten el acceso pero yo calculo que le debe quedar si no es que unos tres días a lo mucho una semana para la inauguración pero de igual manera aquí estaremos el día que eso pase a qué me refería con amado por unos y odiado por otros bueno como ustedes pueden recordar la puerta del diablo se caracterizaba por estar en medio de la naturaleza comiendo comida típica pero claro ahora con esta construcción encementaron todo lo que va a ser el nuevo mirador y no sólo eso sino que también quitaron a todos los emprendedores que estaban en la zona una de las promesas que tienen es que volverán a reubicar a los emprendedores de la zona pero quién sabe y a cambio pondrán ventas ya yo imagino que van a poner marcas grandes vendrán a poner su kiosco porque está justo para que alguien venga a alquilar los locales y bueno no se puede negar para nada que la obra está preciosísima obviamente va a ser un mirador de los más bonitos que tendríamos acá cerca pero si se sacrificó una buena parte porque se talaron un montón de árboles lo mismo que les digo de los emprendedores entonces a esto me refería con amada por uno y odiado por otros porque al final pues si afectó a una buena parte de las personas y a cambio se tendrá un lugar bonito pero a qué costo y acá pues surgen dos dudas una es subirán los precios porque claro al ya tener un lugar totalmente remodelado donde muy probablemente vengan locales de empresas grandes y quizás no estén tanto emprendedores un café que a lo mejor te podía costar una cora o 50 centavos muy probablemente ahora te iba a costar si no es que un dólar los dos dólares cómo te va a afectar realmente esa remodelación y toda esta construcción en general y es aquí donde surge la otra pregunta realmente le darán la oportunidad otra vez a los emprendedores estar aquí porque es lo que les han prometido para no sé si ustedes se acuerdan pero todo en la parte de allá arriba solían haber varios puestos de chilate nuevados comida típica de igual manera en toda aquella zona de allá siempre solían haber pequeños puestos que caracterizaban a toda esta zona pero para que se den una idea de cómo se ve ahora es tal cual esta vista todo esto es ahora la puerta del diablo hay bastantes rumores de que se va a abrir el primero de octubre que se iba a abrir supuestamente a finales de septiembre ya estamos a 30 de septiembre y todavía no muy probablemente sean los primeros días de octubre y como les digo a mí me ha encantado muchísimo se ve bastante bonito es un mirador bastante diferente pero es parte de lo que vamos a tener en un futuro en nuestro país aquí termina la visita al mirador de la puerta del diablo pero todavía nos queda una locación más así que nos dirigimos al centro histórico vamos a ver qué tal está quedando la nueva biblioteca vamos a ver cómo está el ambiente por allá para este punto del vídeo ya me había quedado sin carga pero todavía alcancé a grabar tomas buenísimas con el dron así que así es como ha quedado la nueva biblioteca nacional en el centro de san salvador el valor de esta obra es de 54 millones de dólares pero al igual que el muelle del puerto es patrocinada por china y de igual manera por eso suelen haber bastantes trabajadores que son chinos según dicen la obra estará inaugurada en diciembre pero hay probabilidades que esté terminada antes de ese tiempo de igual manera el día de la inauguración ahí estaremos resulta pasa y acontece que mientras se editaba el vídeo llegó la inauguración de una fuente en el salvador del mundo y dije por qué no agregarle al vídeo que ya estamos haciendo así que vine a ver qué tal quedó y pues así se ve lo que estoy viendo ahorita es que ha quedado bastante bonito todo alrededor de salvador del mundo pero lo único que veo es que no quedó tanto espacio para poner el árbol de navidad porque estamos todavía a octubre y no sé si van a alcanzar o sea por tema de espacio no sé si si va a caber un árbol si le van a tener que bajar el tamaño o cómo van a hacer y 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 bueno yo vine a las 5 y 10 de la mañana justo para grabar todo el amanecer pero una nube arrenó toda la toma pero lo que se pudo rescatar pues ahí lo estaban viendo que salió bastante bonito ya son como las 6.45 más o menos ya van a ser las 7 pasé como hora y media tratando de que saliera todo súper bien pero yo creo que quedaron bastante bien me voy satisfecho cosas a destacar la seguridad jamás había visto tan seguro el salvador del mundo a tal punto que antes pues daba miedo porque pasaba bien solo y muchas cosas pero ahora está lleno de militares de policías la gente viene a hacer ejercicio viene a grabar una cosa totalmente diferente a como hubiera sido hace mucho tiempo y y y y y y y